Bueno, aquí está el dog out del equipo visitante, el equipo de Fruteros de Ojo Caliente, poniéndose de acuerdo para lo que viene siendo el encuentro. Ahí está Pedro Junior chiflando a la cámara. Van a dar a conocer la alineación ellos. No se acaba hasta que se acaba. Cada pinche juego nos está pasando lo mismo. Déjame el pinche juego y nos vamos a ir. Así es que les voy a pedir de favorcito. Hasta que se acaba. Vamos a comer de cabrones. Otra cosa, vamos a hacer caso de la leña. No nomás estamos ahí porque la playa nos quiere. No estamos ahí por algo. Si no salen las cosas, de todos modos, hagamos los casos. Vamos a hablar un rato cabrones, desde que empiezas el pincelado. Porque no se de por el pincelado. Y ahorita los que no jueguen Lalo y ellos, va a haber chanza. Que se listen, quiero que estén listos. La próxima temporada, señores. El picheo, el picheo no quiero calentando al otro piche. Gracias.